La Biblia Había hablado a mi papá dos veces anteriormente Aldo fue el que contestó el teléfono Cuando escuché que intentaron abrir la puerta y que incluso lo... Forcejearon eso y lo bajaron Al momento que le dijeron que apagar el teléfono Que hicieron cuenta que estaba hablando por teléfono Como que cambió un poquito la situación, se creció un poco Yo noté como cierta agresividad, incluso escuché como estaban forcejeando Con la puerta Y ya después, este... Escuché que él como que lo bajaron Y yo lo último que escuché fue un azote con algo Y se escuchaba que mi papá le decía Que mi papá le decía No me peguen o por qué me golpean Algo así lo decía ¿Por qué me golpean? Y ya le empezaron a decir que se callaron Y que quién sabe qué Yo... Yo percibí después de que... De que Aldo me pasó el teléfono Que él no lo habían bajado de la camioneta Porque le... Le... A alguien creo le decían que... Que se... Que se... Que se la llevara o algo así No recuerdo muy bien Pero me imagino como que no se lo... No lo bajaron de la camioneta Se llevaron la camioneta ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Vale? Es muy difícil, durante el primer año traté como de no olvidarlo, pero sacarlo porque no podía, no podía mantenérmelo, no podía guardarlo y lo que hice fue como convertirlo como en un sueño, como algo que quizás no había pasado. Y otro de los primeros recuerdos o imágenes que tengo es en la carretera, porque con él viajamos demasiado y recuerdo como la imagen de ellos dos, de los hombros de ellos dos y recuerdo el paisaje y recuerdo mucho su sonrisa. Conocimos muchos lugares acompañándolo, a mí es una de las playas que más me gustan todo lo que es la costera, es a la mejor porque pues iba con él, se me hacían más hermosas todavía de lo que en verdad eran. Me encantaba su trabajo y por eso le salió mucho lo de viajar, lo de conocer. Yo creo que eso era lo memorable de los viajes, nunca el destino siempre era el camino. Yo conocí parte de la costa, gracias a tu papá, lo conocí como el chino, el apodo el chino. Después me di cuenta que se llamaba Antonio García Pac. Yo siempre le decía a José Antonio, pero todos sus amigos, el chino, el chino, para mucha gente nada más le decía, la gente, había gente en la costa que lo conocía por el periodista. En una ocasión veníamos de Lázaro a Coahuayana, veníamos por lo que es la costera y al borde de la carretera, no sé si iban ustedes con nosotros, que estaban unos, un matrimonio ya, personas viejitas, como que mayores y la señora como que venía enferma y el señor, yo recuerdo que se le quedaba viendo, se le quedaba viendo así, ya que le dicen, oiga, usted es el periodista, ya le dio risa a José, sí, yo lo conozco, usted es amigo de mi hijo y ya nos comentó que él venía de un pueblito donde tenían que, para llegar a la carretera, tenían que pasar por lancha. Se metía a lugares, por demás, inhóspitos, lugares incluso donde, pues ni muchas autoridades se atrevían a entrar, él sí iba, conocía mucha gente por allá, por eso yo digo, a mí me extrañó lo que le sucedió, porque sí era una gente bastante conocida y bastante... Pues tu papá publicaba todo lo que, lo que, lo que era, lo que ocurría en las, en su zona de él, o sea que era Tepalcatepec, Apaxengán, entonces él denunciaba todo eso, la aparición de un nuevo grupo que cobraba cotas, que, que ejecutaba, que descuartizaba, y en ese, creo que fue en la zona que empezó a hacerse peligrosa la profesión de periodista. Gracias. Gracias.